Y ahí, claro, al minuto de lanzar genias, yo ya conocía a muchas emprendedoras porque estas asesorías que yo había hecho antes, entonces al final como que se empezó a correr la voz de la existencia de genias de una manera súper orgánica y bien rápida, la verdad. Me acuerdo que el primer día tuve mil seguidores y para mí fue así como un hito, como no podía creerlo, como el boom que había sido simplemente con haber lanzado genias en redes sociales. Y claro, lo primero que empezamos a hacer fueron asesorías. Claro, entonces yo hoy, como yo creo que genias no hubiera existido o yo no hubiera estado con las ideas, con las ganas y con la disposición a armar algo si no hubiera pasado por un despido, si no hubiera pasado por un cierre de una tienda. Y es valioso, es súper valioso. Yo creo que no podemos ser lo que somos en el fondo si no pasamos por estos errores, por estos fracasos, por estos aprendizajes finalmente. Nosotras nos tuvimos que evidentemente reinventar. Nosotras teníamos muchos eventos, nosotros lo que llamamos la experiencia genia. Para nosotras en un taller genias es mucho más que aprender de contabilidad o de amarte y de digital. Para nosotros es la experiencia, vivir lo que es genia, llevarte la chapita, conocer a otras mujeres. O sea, es como un pack completo, además de aprender algo tangible, sino que es más como la experiencia completa. Y para nosotros la experiencia era muy presencial. Finalmente era el taller, era la asesoría, teníamos estos eventos genias conectados, donde iban mujeres emprendedoras, mujeres que estaban trabajando en empresas. O sea, y teníamos muchos planes para el 2020. Se hubo un año, yo creo que entre marzo y mayo del año pasado, y a todas las emprendedoras nos pasaba un poco como si están entendiendo qué está pasando. Y creo también que hoy, si uno lo mira, un año atrás, tomando un poco tu pregunta de qué pasó con las emprendedoras en general, yo creo que había mucha reinvención a costa de dificultad, de menos venta, a costa de muchos edificios, creo que había una reinvención que ha habido como activar la innovación y la creatividad que teníamos tal vez con día. Dos grupos los más activos para la pandemia, los emprendedores y las mujeres. Entonces si juntamos a las mujeres emprendedoras, se nos ha hecho súper difícil, porque además dejó en evidencia la poca co-responsabilidad que hay, que el trabajo doméstico el 75-80% se lo lleva a las mujeres, y es impresionante la cantidad de datos, de encuestas, de cifras que han aparecido al respecto. Para un arquitecto, más es aportar calidad de vida. Para una empresaria, más es crear valor. Para todos hay un más. Diario Financiero y Capital presentan DFMAS, un nuevo medio multiplataforma todos los domingos. Suscríbete en DF.cl slash suscripciones DFMAS.